Gracias por suscribirte. Boda del príncipe Hussein de Jordania, Rahwa, su futura esposa, lo celebró en Anman. Este lunes por la tarde se celebró en Anman la tradicional ceremonia de la jena para la saudí Rahwal Saif, que se casará el 1 de junio con el príncipe heredero Hussein de Jordania, hijo mayor del rey Abdalá II y de la reina Rania. Ataviada con un sublime vestido blanco bordado con simbólicos motivos dorados y un velo a juego sobre el pelo, Rahwa al-Saif llegó escoltada por varias mujeres. Mientras algunas esparcían bucor, incienso oriental o agua de rosas a su alrededor, otras arrojaban pétalos de flores tras sus pasos, informó Bogarabia. La futura esposa saudí del príncipe heredero Hussein de Jordania se unió a las mujeres de su familia y a las de su futuro marido para participar en la tradicional ceremonia de la jena en su honor, imprescindible en cualquier boda oriental. La noche del lunes 22 de mayo de 2023 en Anman, una especie de despedida de soltera, pero con un significado simbólico. Se celebra poco antes de la boda, el momento culminante es la decoración de las manos y los pies de la novia con jena, un ritual destinado a traer la suerte a la pareja y a su unión. Durante esta velada, que orquestó en presencia de sus dos hijas, la princesa Imán que se casó el 12 de marzo con el venezolano de origen griego Jamel Alexander Termiotis y la princesa Salma, recién licenciada por la Universidad de Carolina del Sur. La reina Rania de Jordania pronunció un discurso. El discurso conmovió hasta las lágrimas a la futura nuera. La esposa del rey Abdalá II la describió, según informa Bogarabia, como la futura esposa más dulce y hermosa. Confiándole a la joven de 29 años que era tan preciosa para él como sus propias hijas, dijo, nunca olvidaré lo felices que nos sentimos su majestad y yo cuando Al-Jussein nos dijo que quería casarse con Rajwa. Ella es la respuesta perfecta a todas mis oraciones por él. A continuación, la reina Rania tranquilizó a Sal Sudairi, la madre de Rajwa, que está destinada por su matrimonio a convertirse algún día en reina consorte de Fordania. Nosotros y Al-Jussein cuidaremos lo mejor posible de Rajwa. Este es su país y ella está entre su familia y su gente.